He preparado esta plantilla de Excel para explicar la relación que existe entre el rendimiento sobre la inversión y la relación beneficio-costo o también conocido como índice de rentabilidad. Veremos que en realidad es lo mismo. Es un ejemplo sencillo. Por ejemplo, consideramos aquí una inversión inicial de 10.000. Daremos un periodo de vida de 5 años, un valor de recuperación o de desecho de ese equipo, de esa inversión de 2.000, 20% de la inversión inicial y una tasa de rendimiento mínima aceptable de, vamos a decir, de un 10%. Acá pondremos los flujos netos de efectivo. Vamos a decir un gradiente aritmético. Con crecimiento de 1.000. De tal manera que nos quedaría un flujo neto de efectivo de 1.000 al inicio y 5.000 al final en el último año. Lo primero que hacemos es calcular el valor actual de la inversión considerando este valor de rescate que tenemos acá. Entonces lo que hacemos aquí es llamar al asistente de funciones que tenemos aquí, en esta parte. No olvidemos que podemos usarlo directamente de aquí. Entonces decimos VA, buscamos usar recientemente o financieras. Y entonces tenemos aquí el valor actual de la inversión. Una tasa decimos del 10%, el número de periodos de 5. Tenemos aquí un valor futuro de 2.000. Por lo que ya nos daría 1.241. A esto lo único que hacemos es sumar la inversión inicial. Y nos queda 8.758. Esto sería nuestro valor actual de la inversión. Ahora determinamos los valores actuales de cada uno de los flujos de efectivo. Insertando nuevamente la función de valor actual. Bien, entonces tenemos aquí que es el 10%. Lo anclamos, lo vamos a llenar hacia abajo. Con F4. Damos el número de periodo, que en este caso corresponde al primer periodo. Lo anclamos por supuesto para que después coja el 2 y así sucesivamente. Tenemos aquí entonces un valor futuro. De 1.000. Para el primer caso. Así llegamos a que el valor actual por dichos 1.000 es 909. Llenamos hacia abajo. Y encontramos los correspondientes a cada uno de los periodos. Estos son los valores actuales. Entonces ahora lo que hacemos es obtener el valor actual de dicha inversión. El valor actual de cada uno de los flujos de efectivo y la sumatoria. Por lo tanto, este de 10.653 es el valor actual de todos los flujos en el punto inicial. Esto es en el 0. Entonces ya de aquí es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer es insertar una fórmula aquí en donde decimos... Esta inversión inicial de todos los ingresos dividido por el valor actual de la inversión. Y le restamos un 1. Obteniendo un 22% de rendimiento sobre la inversión en este caso. Entonces este es el método de rendimiento sobre la inversión. Así de sencillo. Por último, vamos a determinar la relación beneficio-costo. También conocido como índice de rentabilidad. Entonces simplemente... Ese valor de los ingresos... Valor actual de los ingresos... Entre la inversión inicial. Y obtenemos 1.22%. Entonces podemos ver claramente la similitud que existe entre ambos métodos. Llegamos al mismo valor que es el 22%. Bien, con eso terminamos este análisis de estos dos métodos sencillos de valoración de proyectos de inversión.